¡Hola a todos queridísimos amigos y seguidores de las tertulias de Ameyuaece! Bienvenidos una semana más donde, como siempre os decimos, el denominador común es que hablamos de educación infantil con expertos. Y hoy vamos a tener con nosotros a alguien que nos va a acercar los resultados de un estudio que se ha hecho sobre las pantallas y las escuelas infantiles. Ella es Marta Gamí, portavoz de la Asociación Catalana de Jars de Infants, espero decirlo bien. Marta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, lo primero de todo es preguntarte cuáles son los principales efectos del uso excesivo de las pantallas que ha tenido en el desarrollo de los niños, en concreto en las escuelas infantiles. A ver, lo que hemos detectado, bueno, varias direcciones de diferentes escuelas infantiles de aquí de Cataluña, es que la sobreexposición a las pantallas en la etapa 03, que es la etapa en la que nosotros tenemos nuestros centros, pues esto llegaba a una dificultad en la comunicación, en la expresión verbal, dificultades a la hora de sociabilizar, de comunicar, incluso también muchas veces a nivel motriz, estos niños no están tan estimulados porque tienen una pantalla delante y evidentemente el movimiento a nivel motriz de estos niños es mucho más pobre. Es decir, que todas estas cosas hicieron que diferentes directoras y directores de diferentes centros dieramos un punto de alerta a decir, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a hacer una encuesta a diferentes centros a ver si realmente esto es algo que nosotros estamos detectando o realmente algo es así. Y eso es lo que nos movió a realizar una encuesta a nuestra asociación, a todos los asociados, que éramos 130, y los resultados de la encuesta realmente confirmaron que dos de cada tres centros veían que realmente una sobreexposición a las pantallas pues tenía repercusiones a nivel de comunicación verbal, de expresión, a nivel motriz, de sociabilización, a la hora de comer... Había una serie de factores en común que llegamos a esa conclusión y fue un poco alarmante. Porque vemos que cuando se les tiene que poner un vídeo a los pequeños, utilizan una pantalla, pero por ejemplo, te hablo en el caso de mis hijas, en su escuela tienen pizarra de tiza y pizarra, son lo que es una pantalla, y nunca utilizan la pizarra de tiza, siempre es la táctil. Habría que combinar una cosa a otra o una pizarra también de rotulador, ¿no? A ver, si estamos hablando de la etapa cero a tres años, no haría falta una pizarra interactiva en un aula, ¿vale? Otra cosa es a partir de los tres años. Y aquí quiero añadir otra diferencia, que es cuando hay un adulto que intermedia o que de algún modo interfiere. Es decir, es muy diferente tú darle una pantalla a un niño y que se aísle, ¿no? De lo que está pasando a su alrededor, de los compañeros que hay al lado, de los adultos, de los conflictos o de las cosas que puedan pasar. Y otra cosa es que esté mirando una pantalla, ¿vale? Pero que haya un adulto que esté moderando, que haya interacción entre los niños, que haya movimiento incluso físico. Es decir, estamos en diferentes niveles, pero sí que en la etapa cero a tres no haría falta ni pantallas interactivas en las aulas. No hay ninguna necesidad. Oye, ¿cómo puede el tiempo de pantalla afectar a la socialización de los niños de los más pequeños? Bueno, al final el tiempo de pantalla lo que resta es ese tiempo que el niño podría dedicar a descubrir el mundo, a comunicarse con otros seres iguales o adultos, a aprender de todas las situaciones que le van pasando. Es decir, si un niño está sobreexpuesto a una pantalla, se pierde estas situaciones. Y si se las pierde, no aprende de ellas. Entonces, por lo tanto, esta sobreexposición hace que el niño no aprenda de las experiencias que le puede dar la vida de forma natural. Entonces, pues bueno, ahí está un poco el desarrollo que llevan este tipo de niños, pues que es inferior en todos los aspectos. Oye, ¿qué medidas recomiendas para reducir el uso de pantallas, pues tanto en el entorno familiar como en el entorno educativo? A ver, de hecho, nosotros desde la asociación enfocamos un poco todo esto que no hay que culpabilizar a las familias, ¿no? Porque al final las familias, pues bueno, todos sabemos cómo van, yo también tengo hijos y es difícil muchas veces compaginar estas cosas. Pero sí que hemos intentado desde la asociación, hemos hecho una campaña, hemos hecho un calendario, donde damos a los padres alternativas. Es decir, en diferentes situaciones que nos encontramos donde quizá estamos tentados a dar el móvil, plantear alternativas, ¿no? Por ejemplo, vamos a un restaurante, ¿vale? Claro, es muy tentador ir al restaurante y al niño darle el móvil para que se pueda distraer. Pues pensemos antes de ir al restaurante, ¿qué podemos hacer para que el niño se pueda distraer ese rato que no estar hablando como podemos estarmos adultos? Entonces, llevar colores, llevar juguetes, llevar cuentos que puedan mirar desde un sitio tranquilo, incluso a veces reconsiderar un tipo de restaurante u otro en función de lo que tienen montado para niños. Es decir, cuando uno va con niños tiene que ser consciente, tiene que planificar, tiene que ver previamente dónde voy a ir, qué voy a tener, qué puedo coger de casa para que ese rato podamos evitar las pantallas. Entonces, en este calendario que te comentaba, pues bueno, y a través de las redes sociales de nuestra asociación, damos a los padres diferentes alternativas, ¿no? Por ejemplo, en el coche, pues cantar canciones o jugar a juegos del veo-veo, o, es decir, es cuestión de interactuar para que los niños puedan tener estas experiencias que comentábamos, tan valiosas en esta etapa, porque están absorbiendo, están aprendiendo. Entonces, no se pueden perder esos momentos. Entonces, los padres, aquí es donde hace falta la creatividad, o si no, pues prevenir el pensar en qué va a pasar en ese momento y, bueno, buscar alternativas, porque las hay, alternativas, siempre. Oye, ¿y creéis que la pandemia ha tenido un impacto en una mayor exposición a pantallas? Porque, bueno, su utilización vino para quedarse en ciertos aspectos que antes no lo usábamos. Cuando vino la pandemia lo usamos y en muchas de esas ocasiones se han quedado ya con nosotros, ¿no? A ver, por descontado que evidentemente la pandemia marcó un antes y un después con todo el tema de las pantallas y en muchos aspectos muy positivo, porque ha permitido que mucha gente trabaje online, trabaje desde casa, ha permitido la conexión y la comunicación entre diferentes países del mundo de forma muy fácil y llana, ¿no? Pero, bueno, se han perdido también otras cosas. Entonces, yo como siempre digo, ¿no? Mantener el equilibrio de todas esas áreas, ¿no? De que la parte, digamos, de videoconferencia o de pantallas, que no altere, ¿no? Otras actividades del día a día. Pero siempre partimos de, a partir de cierta edad, de primaria, secundaria o más adelante. En la etapa de 0-3, ¿vale? Esto sí que se ha demostrado incluso a nivel visual, a nivel, o sea, realmente hay un retraso importante en el desarrollo de estos niños. Entonces, evitar a toda costa la exposición a pantallas. De hecho, en nuestra campaña es de 0 a 3 pantallas res, que res en catalán significa nada, ¿no? De 0 a 3 pantallas nada, o nada de pantallas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay un poco... Está la diferencia y lo que te comentaba antes, que si hay un adulto que interactúa, pues bueno, quizá no es tan grave, ¿no? Es decir, puedes tener un niño con una pantalla solo, mirando un vídeo, o puede haber un adulto al lado, diciendo, ay, mira, tal, y te has fijado, mira, vamos a parar el vídeo. Mira, fíjate los árboles tal, como tú has visto en la imagen, que has visto unos árboles tal, o sea, hay una comunicación, hay una interacción, hay un aprendizaje. Y ahí el niño, pues, desarrolla unas capacidades que no las desarrolla si estás solo con una pantalla. Bueno, hablábamos del desarrollo, nos hablabas de un retraso, pero ¿cómo afecta el uso excesivo de las pantallas en el bienestar emocional y la salud mental de los pequeños? Bueno, al final, esa capacidad de comunicación, ese lenguaje pobre, ¿no? Porque al final hay un lenguaje pobre, hay un movimiento motriz pobre, hay una sociabilización pobre. Entonces, esto repercute en que realmente estos niños no se desarrollan de forma natural, ¿no? Entonces, sí que con el tiempo tampoco debemos alarmarnos, ¿no? Y que un padre haya dado pantalla 0.3, ostras, ya no estoy a tiempo, no. Se puede rectificar, se puede mejorar y todo está bien, ¿vale? Pero hay que ser conscientes de que en esta etapa hay que evitarlas, hay que evitarlas a toda costa. Oye, ¿y creéis que se pueden hacer cambios normativos o legislativos para regular el uso de las pantallas en las escuelas? Hombre, yo estoy segura y segurísima, aparte tengo hijos adolescentes, que esto va a cambiar. Han sido la primera generación que no ha tenido ningún tipo de límite a nivel legal. Han habido edades en algunas aplicaciones y tal, que se dice mínimos y tal, pero no está regulado ni controlado. Los centros educativos también les pilló por sorpresa. Entonces, por lo tanto, íbamos todos un poco perdidos en esta área. Cada vez más se está sabiendo de todas estas, digamos, perjudicaciones que puede tener la sobreexposición a pantallas. Entonces, gracias a Dios, los centros educativos, sobre todo de secundaria y bachillerato, ya se están poniendo las pilas, se están poniendo medidas, se están poniendo límites en el uso de teléfonos móviles. Y estoy segura que a nivel legal, en breve, probablemente corto o medio plazo, habrán regulaciones legales donde no permita dar un móvil a un mínimo de edad. No sé, 14, 15, 16, la edad que se establezca o por etapas, pero tiene que haber legalmente un límite, porque al final los límites lo están marcando los padres y los padres, al final, no somos conocedores muchas veces de las consecuencias que puede tener todo esto. Y ya por último, ¿qué consejo le darías, por un lado, a maestros en las escuelas y por otro lado a padres de cara al uso de las pantallas con sus pequeños? Porque, bueno, salimos de casa, nos montamos en el autobús y tenemos ya una pantalla. Pasamos por los escaparates, pantallas, vamos al médico, pantallas que nos indican el turno y pantallas también que nos están montrando cosas. Tenemos pantallas alrededor, ¿qué podemos en casa? Bueno, pues para reducir un poco ese tiempo que pasamos delante de la pantalla y también en las escuelas. ¿Qué consejos le darías a ambos? A ver, yo insistiría en esa diferencia, ¿eh? Una diferencia de un niño solo con una pantalla viendo un vídeo o estamos en el autobús y estamos viendo una pantalla donde el autobús que va a venir acabo de 5 o de 10 minutos. Eso es diferente, ¿no? Al final la vida está montada así, no hay que preocuparse por eso y estas pantallas en nuestra vida están. Pero esto no quita que tú puedas interactuar con tu hijo y en ese momento del autobús tú llevar juegos y decirle ¡Ay, mira, quedan 10 minutos para que llegue el autobús! Y puedes ir seguir hablando, jugando, ¿vale? Entonces yo creo que es importante como padres diferenciar estos dos tipos de pantallas la pantalla pasiva y la pantalla activa, podríamos decir, ¿no? Donde hay una comunicación, ¿vale? Y como padres, pues consejos también daría buscar alternativas pensar dónde vas a ir, qué va a haber allá, qué puede hacer tu hijo y por lo tanto desde casa anticiparte, ¿no? Y buscar esos juegos, esas actividades y esas cosas que puedan hacer Y yo creo que más o menos esta sería un poco la línea No sé si te he ayudado en la pregunta Perfectamente, bueno, pues ahí está ese estudio que habéis realizado en la Asociación Catalana de Yarding Fans Ha estado con nosotros Marta Camí, que ya es portavoz de la asociación Marta, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros Un fuerte abrazo y hasta pronto Muchas gracias a vosotros igualmente, gracias